Ok, septiembre 15. FEDER, ¿ustedes saben cómo surge esta compañía? Esta es una compañía que cuando está la Segunda Guerra Mundial, las tropas que estaban en Guam, en Hawái, todo eso tenían problemas para mandar toda la correspondencia. Y dos marinos de ellos empezaron a mover en sus botes la correspondencia de una isla a otra para los soldados. Y empezaron a agregar, mover mercancía para el ejército y ahí nació la compañía esta. Y hoy es un monopolio de transportación. Y ellos dicen, we drop 2023. Outlook. La planificación para 2023, la que tienen calculado ya, la tienen que eliminar. Ayer dije algo muy importante. El día anterior, la lectura del core, del CPI, del core, del núcleo de la inflación, va a destruir todos los documentos, todos los cálculos, hojas de cálculo, análisis financiero, desde la Reserva Federal hasta el último banco más pequeño que ustedes pueden encontrar en la calle. No dijimos eso. ¿Alguien recuerda cuando dije eso? Porque si no ajustan, pero rápidamente, uy, quedan, estas compañías desaparecen de un día para otro. Así que, cut costs, o sea, con tal costos, ¿cómo se reduce el costo de una compañía? El método más fácil de reducir el costo de una compañía. ¿Cómo se logra? Echando el personal. Empleados. Recortando salario. Recortando salario. Es más rápido despedir el empleado. Porque por cada dólar de costo, unos 60, 65 centavos, es salarios. Hay que reducir, hay que votar. Y si antes en un lugar habían tres personas para hacer tres tareas diferentes, ahora van a dejar a uno solo haciendo las tareas de esos dos que votaron. Así funciona. Y ya no ponen ni el 6% ni el 20%. Fíjense cómo va cambiando la ideología del discurso. Cómo lanzan la noticia al mercado. Y este Stock Fair, que está ahora cotizando. FedEx Corporation. Miren eso. Esa es la vela del día. De 206 o 207 a 177. Vamos a ver. Máximo, 206, 16. Mínimo, 176. 176 menos 206, 30 dólares, el 10%. Señores. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. En qué momento ellos han tenido una vela como esa. Vamos a buscar. Ay, Dios mío. Open up en masivos. Aquí hay un open up masivo. Aquí hay una vela. No, no se parece en nada. Ay, Dios mío. Dios mío. Que Dios nos ayude. Y ustedes están siendo testigos, aprendiendo este negocio, mirando el nuevo reset de la economía. Que unos lo van a poder manejar. Otros no lo van a poder manejar. Así que. Cada vez que esto sube. El mercado muere. Eso es un indicador que hay muchos problemas. Tienen que estudiar eso. ¿Ok? Vamos a ir buscando. Squeeze play. Alguien puso eso ahí. Y ahora montones de botonzo siguiendo el análisis de alguien. Va a operar esas 19, esas 20 compañías. Porque dicen que tienen potencialmente una oportunidad para un squeeze. Pero no aclaran qué tipo de squeeze. Si es gamma o el otro. Vamos a ir coronando. A ver. Esto era un evento. La huelga de las personas que estaban en el sector de trenes. Hubiera sido ya algo fatal para... La presidencia de Biden. Vamos a ver. Aquí está. Eso es lo que yo quería. Las compañías americanas abrieron bajo el jueves. Porque los inversionistas. Estaban sopesando el dato de desempleo. Y las ventas. Vamos a ver. O sea, las ventas minoristas. Más fuerte de lo planificado. En agosto. Creció un 0.3%. Contradictorio. ¿Qué es lo que están diciendo ahí? Que no están dando el descuento. Hay que ver la cifra del mes anterior. Cayó 1.5 y ahora subió 0.3. Subió o nada más lo que hizo fue un descuento. No puede entrar esta persona si no tiene la foto y identidad de una persona. Y aquí vienen las reclamaciones de desempleo. Y miren cómo ellos van agregando conceptos. En la mejor de tres semanas. En la mejor de tres semanas. Porque ellos tienen que buscar por quinta semana consecutiva. Ellos tienen que. Mira. Dilo y ya. Dilo. Dilo. Mira. Fue menor. Pero no hubo nada. No hubo nada en ella que estuviera bueno en el interior de la nota. Que sea por cinco semanas. Pírrico o ridículo. No, no. Eso no significa nada. Pero tratan de escribir el análisis para que las personas. Hagan una tendencia mediatizada de lo que realmente está pasando. Y ahí viene el botonzo con el mouse y empieza a cometer errores. Ustedes saben. Con la caída del mercado. Yo quiero que ustedes entiendan. Miren la caída del mercado. Vamos a buscar velas de 30 minutos. Miren esto. Ustedes saben cuántas personas compraron hoy. Cuántos títulos fueron intercambiados. Y voy a poner ejemplo al COAS. Al COAS hoy intercambió 8.1 millones de acciones. Ustedes pueden creer que más de la mitad de las acciones intercambiadas. Alguien las compró. Es duro. Y miren cómo está. Es duro. Es durísimo. Que aparezca alguien comprando cuando el mercado está perdiendo la expansión. Ya es imposible de comprender. Pero es imposible todavía comprender que alguien compre cuando el mercado está en set off. ¿Cómo evitamos que ustedes hagan lo mismo? Rotación de promedio. Y cuando está rotando el promedio. Ustedes no deberían estar haciendo una acción que se llama 100%. Porque usted, cuando compra, el nivel que compra, la cantidad que compra, el nivel que vende, la cantidad que vende, es el 100% su decisión. Así que el que diga que esto es un negocio de malabarismo, de magia, de gambling, no, eso es mentira. Aquí los niveles de comportamiento de un operador profesional, 62%. 71, 72 los mejores. ¿Ok? Aquí hay análisis técnicos fundamentalistas. Fundamentos del análisis técnico que tiene 87% de probabilidad, 95. No manejo ninguno que sea 50%. Tengo definiciones técnicas de un 5% de error. Eso no existe en ningún negocio. No hay ninguna peletería, ni barbería, ni plomería. No hay ninguna compañía que tenga ese nivel de 95, 5% de error. 87% de probabilidades si hace esto. No. Porque la estructura del sistema que se ha construido es para que ustedes puedan tener una lectura generalizada y específica de qué probabilidades usted tiene para que tu 100% funcione. Así que el día de hoy, ya lo vimos, un sideline. Un sideline es cuando el mercado va de un lugar a otro. Y donde los mínimos superan los máximos. ¿Ok? Superan los máximos. Pero en el fundamento alcista del mercado, esta vela que está aquí, las 10 y 30. Esta vela tiene un máximo de 31,277. Y la vela superior, la más cercana a ella, 277. Y esta es 269. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la vela? Máximos inferiores. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama eso? Lo dijiste bien. Lo dijiste bien. El apellido de eso, ¿qué cosa es? ¿Vela de qué? ¿Vela de qué? Una vela que el máximo sea inferior al anterior, ¿cómo se llama esa vela? Vela de salida. Vela de salida, ¿no? Vela de salida. Así que una vela que el mínimo es superior al anterior. Cualquier referencia de cálculos. Porque ahí estoy hablando de una vela de 30 minutos. Donde esta vela de 30 minutos, su máximo, es superior a esta. Significa que este máximo es inferior a esta. Como quiera que lo describas, significa que esta ha demostrado, ha confirmado que es una vela de qué tipo. Vamos, ayúdeme. De salida. Pero si estamos hablando de lo mismo, ¿por qué tienen miedo? Que vuelvo a formar el clavalengua. Si mi referencia del intraday me dice que este máximo es superior a este máximo. Si la lectura de mi intercambio, este máximo es inferior a este. No importa cómo lo digas. El orden de los factores no cambia. El orden de los factores no cambia el punto. Así que, ¿es una vela de salida o no es una vela de salida? A ver. Correcto. Y lo dudaron. ¿Hizo lápida? Sí. Sí. ¿Seguro? ¿Eso es una lápida? No, no. No, o sea. Sí, eso, sí, eso, sí, eso. Escúchenme, porque ustedes tienen que aprender a... A ver, octigosa. Esto es para octigosa nada más. En el muro de mi casa tengo 12 gatos. Si yo con una escopeta mato dos gatos, ¿cuántos quedan? Quedan los 12, dos muertos y 10 parados. Y 10 parados. Vuelvo a decir, Huesca, en el muro de mi casa tengo 12 gatos, 12 gatos. Mato dos, ¿cuántos me quedan? Necesito que respondan a mala persona. No hagan eso. Huesca, ¿estás ahí? Huesca. ¿No está Huesca ahí en la clase? No, se ve que no. Ah, pensé, oí la voz de él ahorita. Así que si en un muro hay 12 gatos y yo mato dos, me quedan 10. Imposible, no queda nada ahí. Porque son 12 gatos. 12 gatos. Dos gatos y gatos. Se van todos. Los dos son ciegos. Son dos gatos y gatos. Entonces, si yo te estoy diciendo, y yo quiero que ustedes hagan esto, porque esto es la definición rápida de lo que va a pasar en la próxima vela, en la próxima vela. Si esta vela, esta vela, decimos que el máximo de esta vela es superior a esta, ¿es lo mismo que decir que esta es inferior a esta? Sí, sí, sí. Seguro, ¿y por qué se traban tanto? Y si yo te digo a ti que hay una definición, un fundamento técnico en el mercado, que cuando un máximo es inferior a otro máximo, ¿qué tipo de vela es? ¿qué tipo de comportamiento es? ¿qué debe hacer el operador? ¿cómo se llama eso? La vela de salida. Eso es salida, porque si el mercado no logra vencer el máximo anterior, el mercado está saliendo del swing. Y si ustedes no comprenden esto, porque ya sabemos que la próxima vela y la próxima vela y la próxima vela y la próxima vela te demostró que ese máximo inferior al anterior iba a traer un comportamiento inferior. ¿Dónde esta vela ¿qué hace? Confirmar la anterior. Confirmar la anterior. Y ahí, fundamentalistamente hablando, la apertura y el máximo estaban en el mismo lugar por una sola razón. ¿Por qué? ella abre busca el máximo vamos a buscar lo más pequeño para que se pueda ver ella abre el swing viene observen como esta vela termina en el máximo esta empieza abre en el mínimo significa que el swing venía directo sin escala y la vela se toma un selfie ahí donde la apertura y el mínimo es en el mismo lugar y le llamamos manuboso el que le dio nombre a esto es lo más tonto que hay ella se toma una imagen en el swing en el intercambio el swing es un swing muy agresivo muy fuerte muy sólido pero cambió algo acá el swing viene el swing viene de esta manera la vela anterior viene se acaba el tiempo abre la próxima vela se acaba sigue sigue pero aquí cambió llegó el máximo y cayó cierra la vela pero abre la otra ahí está abriendo la otra y aparece la condición manuboso manuboso 100% cierra cierra en el mínimo abre en el máximo porque ella sigue y en esta vela es cuando ella hace llega al mínimo y retrocede vuelve a abrir la próxima vela busca el máximo vuelve la apertura y hace una lápida y sigue cayendo esto es una combinación de aperturas y máximo aperturas y retorno la apertura una combinación fatal para que el mercado usted esté detenido ahí y comprenda que hay una acción muy firme del mercado de que hay compradores que están comprando pero ya ningún comprador logra estar convencido de comprar un nivel mayor y el mercado va deteriorándose así que mañana que tenemos qué tipo de apertura vamos a tener mañana open up o open up down quien me dice a mí eso qué tenemos para mañana open up down ok ahí terminó velas de hora y velas de 30 minutos la última vela es positiva y te digo firmemente que vamos a tener un open up corrigió escúchame escúchame esa vela cambió la lectura cómo vamos a tener la apertura mañana qué tipo de apertura ya sabemos que no va a ser fundamentalista técnica una apertura técnica vamos a tener open up o open down quién piensa que puede ser up y quién piensa que puede ser down ok qué tipo de apertura vamos a tener mañana up joni cacha piensa que va a ser up de acuerdo quién más quién más apuesta open up o sea que ya todos quedaron convencidos de que va a ser un open up en serio hay más mínimos que máximos y la sumatoria de las velas te va a dar qué tipo de vela va a dar mañana ok vamos a buscar velas de hora muy indeciso el mercado ahí hay un rango muy pequeño muy indeciso donde los negativos los mínimos superan ahora los máximos para que esto produzca un open up tiene que venir el jefe máximo a resolver esto 30 minutos mañana es viernes mañana es viernes una trujillo happy hour esto dos tres cuatro tengo una vela inteligente acá vamos a contar una dos y tres y se acabó el swing por eso viene esta vela correcto o incorrecto la vela inteligente y esto es cuando hay una vela inteligente hay una secuencia de hasta tres velas y si supera la tercera vela significa que entonces comprometió ya desde la segunda vela comprometió al promedio de hora al promedio mayor pero esa vela es positiva porque se salió del bollinger de abajo y nada más está corrigiendo el volverse a meter al bollinger pero va a seguir va a seguir cayendo va a seguir va a seguir cayendo open down open gap down porque nada más corrigió y se subió al bollinger que venía que se había salido en la vela anterior o sea la vela inteligente creó la secuencia de tres velas y esta es una vela técnica que hace el cierre de este swing porque ya llega sobre vendida pero no significa que va a darle una orientación al mercado y que es una orientación una guía en el mercado por eso da un open gap down esto es un open gap down porque esta vela no tiene nada que ver con el comportamiento del mercado no es como ayer que vimos que estaba sobre M20 y la última vela cambia a rotación de zona de expansión aquí no estamos en zona de expansión aquí estamos en zona de cuál de devaluación no hay manera de que el precio esté por debajo de M20 y tengamos un open gap o si mañana se llaman por teléfono a las ocho y media Putin y Biden y se prometen un beso ruso claro que hay un open gap ok pero tenemos una apertura técnica y y se refuerza que es técnica porque mañana vamos a tener que qué tipo de comportamiento qué tipo de vela vamos a tener en velas de día qué tipo de vela confirmación o continuidad confirmación o continuidad que tuvimos continuidad 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 tuvimos continuidad mañana hay continuidad porque hoy era la única posibilidad del mercado o de cualquier activo esta vela era la única oportunidad que tenía el mercado para confirmar de que habíamos abandonado el bebé que vamos para una corrección y no se produce confirmación sigue cayendo sigue cayendo así que hasta aquí vamos a revisar rápidamente el misterio de Alcoa de de AMC así que AMC seguimos teniendo que seguimos teniendo en AMC muy buen un rango un rango o sea que cuando estábamos acá dijimos ahora ella va a comportarse de esta manera sideline un rango y hasta ahora lo está haciendo y en esa actividad déjenme buscar mi cámara que me pierdo aquí no sé con quién estoy hablando en esa continuidad qué 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 significa un proceso de consolidación qué significa un proceso de rango un stand-by qué significa cuando se produce cuando se produce una zona de rango una zona de consolidación estoy buscando todos los nombres que llaman ese proceso un stand-by un sideline qué 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 te está dando el mercado qué tipo de oportunidad la alineación de promedios la alineación de promedio o sea ahí todos los promedios empiezan a alinearse y mientras EMA 20 esté por ahí arriba lo más probable que la alineación de estos promedios demore un poco más o sea da a entender a mí me da a entender que EMA 20 ahí arriba EMA 20 todavía le va a tomar qué tiempo unos días más unos días más se está separando cada vez más de la línea de ruptura del promedio tiene un comportamiento excelente de EMA 20 EMA 20 realmente está excelente ok así que aquí es muy es muy decidido un mínimo dos máximos aquí tenemos un mínimo dos máximos quién está ganando los máximos o los mínimos máximos los máximos así que hasta ahora haciéndonos una lectura ahora qué nos toca mañana para ella qué tipo de apertura fundamentalista o técnica 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 ok ella nada más tiene un solo fundamento cuál es el único fundamento de AMC que no tiene ninguno que no tiene ninguno así que que no hay nada ahí así que ella abre espectacularmente hizo un Open Guard Down mañana que va a ser Open Guard Up o Open Guard Down Up Up vamos a ver el intraday de la vela vamos a buscar ahí ahí tenemos como aquí no dudamos cuál es el el tipo de apertura que va a ser mañana por qué va a haber un Open Guard Up por qué se diferencia a lo que habíamos hablado de del mercado por qué se diferencia aquí por qué se diferencia porque la vela está por debajo de M20 zona de expansión y no hay manera que en esa área produzcamos un Open Guard Up porque es que ya está en una zona débil pero esta AMC está en una zona que tiene una relación directa con quién con M20 tiene una relación directa con quién con la zona de expansión el precio ahora mismo está 9.98 M20 está en 9.82 el precio está en zona de expansión yo espero que la persona que me escribió expansión sepa cómo se escribe expansión así que el precio está por encima de zona de expansión y el Intraday está mostrando cuántas oportunidades en velas de 30 está lidiando con zona de expansión o sea EMA 20 así que mi orientación es que no es ese cuento chino de que que tiene 50% para un lado para otro eso no no eso no es eso no es el analista así que el Intraday del día que es la vela de hora sigue estando por encima de zona de expansión ¿desde cuándo? desde agosto desde septiembre de 14 a la 1 pm así que lleva 4 más 8 12 horas 12 horas ella en zona de expansión así que mañana vamos para Open Gap Open Gap y el Intraday del el el Intraday del del aftermarket está muy activo muy activo muy activo vamos a buscar 5 minutos ahí está muy activo está lidiando con pesos mayores que son promedio pero observen que está EMA 50 observen que está con EMA 50 EMA 20 todo el mundo está ahí tratando de enterarse del chisme que va a pasar y que es lo que va a pasar ahí quien me ayudo que es lo que va a pasar ahí vela inteligente una vela maravosa una vela inteligente no ahí no hay eso no es lo más importante decir que hay una vela maravosa significa que estás en un rally y donde el swing comienza y la vela se toma un selfie le toca ahora 9 de la mañana abre la vela y tiene que seguir avanzando porque la vela tiene un timer un tiempo y después viene otra vela y abre la vela y está en el swing a la alza y otra vela otra vela maravosa en el concepto de maravosa y papel sanitario para mí es lo mismo ok así que lo más importante es que el swing está en place en plaza un swing a la alza y la vela le toca abrir una hora a las 9 05 y cuando abra si estás en ese rally la vela abre hace la apertura y no tiene oportunidad de buscar de rechazar la apertura como mínimo porque es que está en un rally a la alza así que mañana apertura apex que es la próxima vamos a ver que estuvo en el día ahí en el canal en un rango de precios nada en otro mundo vamos rápidamente para la bitcoin no esta no es uy que hice yo aquí aquí está aquí está que estamos teniendo en la bitcoin que tipo de lectura estamos teniendo en la bitcoin quien me lo puede decir que está teniendo la bitcoin que tipo de lectura dos palabras dos palabras la misma de que jose moreno la misma de que que está haciendo el mercado similar a los mercados de que accionarios así como se dice porque no solamente don jones están todos iguales así que la bitcoin está teniendo un reflejo que tiene algo que se hace llamar por fatal female female fatal no sé cómo la película cómo se escribe cómo es la película esa alguien vio ahí está female female significa vamos a llevarlo a español para que las personas que no conozcan el inglés una mujer atractiva y seductora especialmente una que probablemente cause angustia o desastre a un hombre que se involucre con ella ok y la bitcoin como todo el sector cripto está en una condición fatal que el que entra ahí sale complicado si no sabes el corte porque qué es lo que tiene ella que tiene muy avanzado que tiene ella que tiene ella quien me ayuda que tiene ella que tiene ella que tiene ella a diferencia nada pero no me diga organización de promedio porque también no tenemos en el mercado accionario pero el mercado accionario es diferente la banda del bollinger todavía sigue controlando como máximo promedio pero en el sector en el sector de cripto en el sector todo el mundo está dentro dentro de las de las bandas todo su organismo todo su su planetario está ahí deteriorado en una secuencia estadísticamente bien organizada bien estructurada con una arquitectura perfecta para una continuidad de devaluación pero en el bitcoin o sea en la cripto token habrá una que no esté pero la mayoría de ella tema 200 está por encima de la banda o sea que el deterioro este deterioro de la de la evaluación de las bitcoin ya lleva mucho tiempo señores vencer esto nos va a tomar un año a no ser que se produzca una locura en el mercado ok una una nueva lo único que puede salvar a las bitcoin ahora es que le pase lo mismo que le pasó a Ethereum a esa ¿cómo se pronuncia Ethereum o Ethereum? ¿cómo es que se pronuncia? ¿cómo se pronuncia ella? Ethereum Ethereum ¿y cuál fue el fundamento de ella? ¿quién me habla? ¿cuál fue el fundamento que justificó el incremento de valor de ella ahora? ¿por qué? ¿quién me habla? ¿hizo contratos? no ¿qué hizo? hizo una actualización en su cadena algo así pero ¿qué hizo esa actualización? ¿cambió la forma de minar el protocolo cambió el protocolo de minería y ahora se puede hacer minería ecológicamente hablando si a la Bitcoin no le cambian esa configuración y la hacen más ecológica ella va a morir tarde o temprano ella va a morir la misma cadena o sea el mismo la misma cadena la misma cadena su estructura como fundamento para software es muy buena pero hay autos que son muy costosos mantenerlo y las personas tienden abandonarlo hay hay novias que son muy costosas de mantenerla y la se termina abandonando hay novios que son muy costosos y se termina abandonando todo lo que crea una dificultad estratégicamente al final queda obsoleto queda abandonado así que aquí tenemos EMA 200 me quedan ya se acabó la clase 200 es muy difícil esta aquí está el mercado el mercado ahora mismo está aquí esta XY es imposible de vencer rápidamente así que aquí vamos a tener todavía costos muy provechosos muy el que me hable de comprar Bitcoin lo ahorco el que tenga Bitcoin a 8000 y la tenga abierta lo ahorco el que tenga Bitcoin a 27000 y ahora está en 19000 ahí se mira tiene que esperar hasta que su hija se case para poder recuperar el dinero ok pero es un es un franco deterioro porque hay una estrategia de hacerle un risé a esto que involucra a 2000 millones de personas llegó mi esposa 2000 millones de personas y este negocio no puede ser popular y ya la élite sabe muy bien que hay que destruir este planetario que hemos construido un pensamiento equivocado porque esto no lo destruye nadie aunque saque los tanques a la calle pero ahora está sufriendo eso está sufriendo y ella va a volver en sí tan pronto tan pronto como llegue la etapa de la monarca no me vas un beso en la boca con lengua estamos esa me ha puesto muy decente por culpa de ustedes porque ella llegaba y cuando abría la puerta empezaba a quitarse ropa y llegaba aquí al lado casi desnuda mi esposa ha hecho eso por 20 años eso es mantener un matrimonio ok después de los 60 años recomiendo que no haga eso porque la carnicería que se forma las carnes por allá difícil o sea ustedes ustedes confritten lo que yo quiero decir mi barriguita por allá la barriguita ella por acá son otras películas de terror así que 200 no te preocupes así que pero se sigue haciendo un intento se sigue haciendo un intento señores esto está muy chivado es por esa razón que digo todo aquel que tenga una posición con ganancia en las cripto toquen llámense quien se llame que la cierren y si quieren seguir ganando dinero que hay que hacer quien me explica quien le explica a estas personas que que son enfermas adictas a dejar el dinero abandonado en un portafolio que que le recomiendan no eso no el tipo de operación no es una recomendación que recomendación si estoy hablando que no se puede tener nada abierto que es lo que ustedes recomiendan cerrar 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 todas las posiciones ya dijimos eso si estamos diciendo todas las posiciones que estén abiertas con ganancia hay que cerrar la mejor inversión es el cash no entrar y salir en el día entrar y salir en el día hay que tener paciencia hay que tener paciencia hay que si usted trabaja 8 horas o 16 horas y quiere negociar crédito usted se sienta ahí en la madrugada y espera que aparezca depende el tamaño del precio como la bitcoin no se puede negociar con velas de menos de 15 minutos porque no cubre el costo de las comisiones del broker así que el resto lo que tiene que hacer es sentarse tener mucha paciencia porque en algún momento en algún promedio hay una colisión de promedio y siempre viene un salvaje mostrando la guía del swing una vela inteligente así que eso es todo lo único que hacer y dólar por dólar llegamos al final de la catástrofe con dinero en el bolsillo pero eso de dejar el dinero sentado señores tenemos un alumno que tenía invertido en en investing trust trust investing usted sabe en esa que está que los cubanos aman mucho y que los centroamericanos adoran mucho y que todo el mundo trust investing hay un alumno nuestro que tiene pérdidas ya acumuladas de 63 mil dólares o sea tenía 63 mil dólares invertido y lleva ya por nueve meses consecutivos que no logra sacar un dólar y no sabe a dónde llamar y a dónde escribir así que pero como lo hemos dicho muchas veces que hay que ser muy sanaco muy botonzo muy botonzo idiota estúpido de darle el dinero a alguien para que te lo opere a una a una compañía que no tiene registro de dirección en ningún lugar y que nadie sabe dónde están ellos trabajando pueden estar en Nigeria pueden estar en Panamá pueden estar en cualquier lugar señores y se están robando el dinero de todos ustedes de ustedes no hagan eso aprendan a estudiar esto esto no tiene ninguna ciencia esto es lo que exige un poco de memoria porque tan pronto te aprendas las 17 18 19 características metodología protocolo análisis fundamentalista fundamentos técnicos cuando tú como quieras llamar todo eso que aquí estudian tú te lo aprendes todo de memoria usted ya sabe qué es lo que le va a pasar al intercambio entre compradores y vendedores mañana y ya sabe cuando están haciendo esto que tienes que hacer cuando están haciendo lo que tienes que hacer así que dejen la bobería esto no es ciencia coheteril ok esto no es ciencia coheteril esto es puro promedios puro promedio y ustedes me perdonan el que no vio el intercambio de este promedio y este promedio ahora a esa altura de 20 mil yo ahora mismo yo ahora mismo hubiera vendido 20 mil 129 y ahora esperando el cruce estamos en 19 800 y ya yo hubiera ganado por supuesto no supe calcular el mal el mínimo el mejor mínimo pero no importa siguiendo el cruce de las velas usted está ganando el cruce de estos promedios y usted tiene dinero dinero el que haya comprado aquí está aquí todavía ganando el que haya hecho un escalamiento acá porque aquí había en ese punto había que cerrar la posición bueno cuando vuelve el promedio a cambiar a producir el cambio en la estructura de ruptura del promedio yo vuelvo a abrir la posición y ese ese valor era 19 800 y estamos ya en en 19 8 74 bueno hemos ganado 74 dólares por cada bitcoin así que señores aprendan a hacer esto voy a pagar la clase mami mi café para sentarme contigo hoy en foro y en foro y en foro que se puede que se puede hacer esto es que se puede